...data del año 2017, creo que de mediados de ese año, hasta el mes de septiembre, finales del mes de septiembre del 2019. Como fiscal superior, primero encargado contra la delincuencia organizada, usted conoció el caso 0617 denominado New Business. En caso afirmativo, ¿cuál fue su participación en dicha investigación? Es correcto. A mi llegada a la Fiscalía Primera Superior contra la delincuencia organizada, ya existía este caso. Este caso, si mi memoria no falla, creo que lo inició el fiscal Marcelino, me parece. Yo retomé la investigación, la adelanté hasta el mes de septiembre del 2019.